Como parte de su red de cinco albergues, el sistema DIF Morelos cuenta con un espacio especial para adultos mayores en condiciones de abandono, víctimas de abuso y maltrato, donde son atendidos en sus diferentes necesidades, permitiéndoles llevar una vida digna en esta etapa de plenitud. Tema del que platicamos con nuestra invitada en Voz es Adultos Mayores, martes 13 horas, el canal de Morelos.